hola a todos hoy voy a explicar cómo sacar un error de programas skype que apareció hace tres días por lo menos en mis computadoras creo que hay mucha gente que también va a ver este error es esto cuando arranca skype te dice que no importa que me dice por ruso porque tengo digamos un windows por ruso en mi computadora pero igual vas a entender que skype no puede iniciarse por un tema que falta un archivo dll es esto que está acá y te va a recomendar reinstalar skype en muchos casos cuando se reinstala skype se arregla esto error digamos error de skype pero también hay un montón de casos cuando nos reinstalar desinstalar se instalar y no se arregla para nada por eso voy a mostrar cómo sacar este error en mi servidor en mi página de dacro yo voy a dejar abajo en caja de información abajo en descripción de vídeo voy a dejar un link donde descargar unos archivos dll que vas a usar mira entonces que vamos a usar ahora copio y pego en pantalla para puede ver a ver voy a dejar voy a dejar unos archivos que está comprimido estos archivos en mi servidor y voy a dejar link para descargarlos que tiene que hacer con esto tiene que abrir archivos puedes descomprimir al algún lugar donde quiere pero y después copiar puedes descomprimir directamente al carpeta pero también puedes descomprimir algún lugar por ejemplo en escritorio y adentro tiene todos estos archivos mira todos estos archivos tiene adentro ahí todos estos archivos todos estos archivos que tiene esta carpeta tenemos que seleccionar de primero hasta el último hasta el último copiar buscar en parte c archivos del programa y buscar dónde está skype no a ver buscamos puede ser que si tenés 64 bis puede ser que tenés skype en ahí en archivos del programa 86 skype abrimos skype abrimos carpeta pone y pegamos todo por acá alguno que tiene ya sobre escribimos y ahí se pegó ahora sí que puedo probar para arrancar skype nuevamente y creo que me va a arrancar normal sin dar estos errores ahí está arrancando falta poner contraseña en mí pero bueno ya sabemos cómo elegir esto ya me pide mi contraseña pero por lo menos skype ya está andando entonces con esto usted soluciona digamos estos errores de skype chao y hasta el próximo vídeo esto que quería explicar ya está y Gracias.